Música Bueno familia y amigos en Medellín Ya estamos aquí en el aeropuerto, entonces llegamos antes, el grupo todavía no está Y ya nos vemos, estamos en el Tala Hof, el aeropuerto de Gras En dirección a Bogotá, ah no, a Frankfurt primero Y en Frankfurt a Bogotá, a Bogotá Medellín y a Medellín ¿Tú sabes? ¿Tú has visto esto? ¿Tú has visto la vaga? ¿Se ha visto la vaga? ¡Sí! ¡Cita rumbo a Colombia! ¡Súper! ¡Cita de la Grupa de la Norte en la Colombo! ¡Cita de Colombia! ¡Cita de la Grupo de la Norte en la Colombo! El hotel no sabe qué es, me dice que no conoce la hora de acaso. Gracias por ver el video.